Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad Traga y no con vida, quede a la deriva Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche, con aquel beso desconocido Que se fue contigo mi amor No importan las horas Los días, los años No importan Yo no te olvido A donde vaya, igual que mi sombra Trenzada a un destino Irás siempre conmigo No importa los nuevos amores Es el mundo que cambia Los nuevos caminos De noche siento que estás a mi lado Cuando enciendo en la penumbra El último cigarro No importa que fuiste, no importa que fuimos Lo nuestro no tiene un nombre Tiene el sabor de lo secreto Y de lo prohibido De noche De noche siento que estás a mi lado Cuando enciendo en la penumbra Cuando enciendo en la penumbra Cuando enciendo en la penumbra El último cigarro No importa que fuiste, no importa que fuimos Lo nuestro no tiene un nombre En el sabor de lo secreto En el sabor de lo secreto Y de lo prohibido No importan las horas Los días, los años No importa, yo no te olvido No importa, yo no te olvido Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No estés sola en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta a quien Te trate con amor Si no tenés a quien Brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez No estés sola en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para desistir la decepción Y quedar abiertamente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta quien te trate con amor Si no tenés a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Soy mi mirada Mi corazón urgente al ensueño Las ramas oscuras de la oración La inmensidad del cerro azul que se vuelve cielo El silencio del recuerdo y la orfandad Que da la soledad Dibujos amarillentos de la alegría La desolación Y mis ojos mirando un horizonte eterno Que siempre habla de mí Cuando me vuelvo avaro Solitario, egoísta y lejano Siempre pensando en ti Si te vas de aquí Si te vas de aquí Yo viajaría peregrino al corazón De ese atardecer Que la lejanía entristecido Me envolviera en tu mirada Si te vas de aquí Si te vas de aquí Yo viajaría hasta encontrarme en tu alma Marzo se muere en mis ojos Llevando este cielo A otro cielo Si te vas de aquí Si te vas de aquí Me dejarías abrazándome al ayer Sin poder volar Junto a esa bandada que en mis sueños Me despierta en las mañanas Si te vas de aquí Yo viajaría peregrino al corazón De ese atardecer Que la lejanía entristecido Me envolviera en tu mirada Si te vas de aquí Yo viajaría hasta encontrarme en tu alma Marzo se muere en mis ojos Llevando este cielo A otro cielo A otro cielo A otro cielo A otro cielo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.